Mientras Joaquín el Chapo Guzmán espera que inicie el juicio en su contra en Estados Unidos, se han hecho virales videos y fotos donde se ve a su esposa Emma Coronel cantando y bailando en una fiesta con sus amigas. En el video se muestra a la pareja del líder del cártel de Sinaloa pasándola muy bien e incluso canta Yo quiero bailar del grupo Los Negros Fumancheros. Lee también, Ebrio, dirigente juvenil del Primat a su novia en accidente vial y se fuga en Instagram fue creado un perfil llamado Arrobenma Coronela donde se ve a Emma con el atuendo tipo Adelita que utilizó para esa reunión, según usuarios de redes sociales. Esta cuenta no es manejada por Coronel y solo tiene como fin resaltar su estilo de vida. Entre los posts sobresale el del Chapo y Emma bautizando a sus hijas, a quienes hace unas semanas les festejó su cumpleaños con una lujosa fiesta al estilo Barbie. No te pierdas, así fue la lujosa fiesta de las hijas del Chapo Guzmán, y Emma Coronel ha asistido a las audiencias del Chapo en la corte de Nueva York, y son los únicos momentos que se han podido ver desde su extradición en enero de 2017. 2017 punto estanta la impaciencia de Guzmán lo era por ver a Emma que en la audiencia de septiembre pasado no le quitaba la mirada, que el juez tuvo que llamarle la atención para que escuchara lo que le decía. Señor Guzmán, le dijo el juez Brian Cogan con un tono un poco alto, según la prensa internacional, a veces este sea el motivo por el que la ex reina de belleza no acudió a la última audiencia, y de la cual hizo tanto eco los medios de comunicación. De ahora, yo quería llegar a 100 chicas o más, las que maté son muy pocas, monstruo de Catepec ese día, vestido con un traje de presidiario azul, el Chapo entró al tribunal sonriente, y solo estrechó la mano de sus abogados antes de colocarse los auriculares de traducción simultánea. Esta vez no estaba Emma, quien siempre ha declarado estar preocupada por el estado de salud de su marido. Acusada de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico del mundo, y de enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos, el Chapo enfrenta 17 cargos. Solo el primero, dirigir el cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua. Sin embargo, este 22 de octubre, el gobierno de Estados Unidos solicitó desestimar seis cargos contra el mexicano a fin de acelerar el juicio en su contra que iniciará el 5 de noviembre. Entérate, esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual El presunto líder del cártel de Sinaloa fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 tras haber escapado en dos ocasiones de cárceles mexicanas y se enfrenta, igualmente, a la cadena perpetua por narcotráfico. A Guzmán, a quien inicialmente se le presentaron 17 cargos, se le mantiene en solitario bajo extremas medidas de seguridad en una cárcel federal en Manhattan. Acuerdo con sus abogados, ya se le comunicó a su cliente la acción de la Fiscalía, por lo que está contenta de que se reconozca que no tienen pruebas y listo para defenderse en el juicio, que comenzará con la selección del jurado. El juicio contra el Chapo Guzmán podría extenderse hasta tres meses. Lee también, ONG. Fotos. Presumé Isa González sus curvas en conjunto deportivo México la miró y sonrió. El Chapo se reencuentra con Emma.